Esta será tu cena para esta noche, una receta deliciosa y fácil de preparar. Mira, aquí tengo 450 gramos de carne molida, dos papas grandes y una zanahoria. El proceso es el siguiente, con un rallador de queso vamos a rallar la zanahoria y las papas. Si deseas, puedes lavarla muy bien así como yo o quitarle las cáscaras. Luego vamos a pasar los ingredientes a un bol. Aquí yo primero puse la carne, que son 450 gramos. Y luego agregué el resultado de las papas y las zanahorias ralladas. En total fueron dos tazas de papa rallada y una taza de zanahorias. Vamos a mezclar nuestros tres ingredientes principales. Ahora yo también le puse un poco de cilantro picado porque me encanta. Adicional a esto le puse tres dientes de ajo picados. Después le agregué pimienta al gusto, sal al gusto y también perejil seco. Recuerda que estas especias son al gusto, puedes añadirlas o añadir otras. Vamos a continuar mezclando para que todos nuestros ingredientes se compartan. Quiero mandarle un saludo muy especial a Ciudad de México, pues siempre están comentando y compartiendo nuestros videos. Si tú quieres que te mandemos un saludo en el próximo video de Gustillos Recetas, solamente tienes que comentar de qué país o ciudad nos ves. Y yo, Saúl de Gustillos Recetas, te envío un saludo en el próximo video. Vamos a ir dándole forma a nuestra cena en forma de hamburguesas. En total de la mezcla me salieron siete hamburguesas, pero yo solamente voy a utilizar cuatro para esta noche. Y las otras cuatro las puse a congelar para otro día. En un sartén agregué un poco de aceite de oliva y puse nuestras hamburguesas. Vamos a dejarla dorar por al menos cinco minutos y luego le damos la vuelta por otros cinco minutos. Estoy seguro que esta receta le encantará a toda tu familia y a todos tus amigos. Es una manera diferente de hacer cena, así que no dejes de hacerla. Vamos a sacar nuestras hamburguesas, pero aún no están listas. La vamos a llevar a un molde que podamos llevar al horno. Luego de eso, la vamos a bañar en una deliciosa salsa de tomate. Luego, por encima, le vamos a dejar caer queso mozzarella o de tu preferencia, pero tiene que gratinar. Luego de eso, vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados por 30 minutos. Y listo, esta es su cena del día de hoy. Te puedo asegurar que se ve y sabe delicioso. Si te ha gustado el video, no olvides de compartirlo con todos tus amigos y grupos de cocina. No olvides buscarnos en YouTube como Gustillos Recetas. Y en Facebook como Millones de Recetas Caseras y Gustillos Recetas. Fue un placer cocinar con ustedes. Recuerda que subimos videos diariamente a Facebook y a YouTube. Yo soy Saúl de Gustillos Recetas y nos vemos en el siguiente video.